Ahora sí, voto listo, voto concreto. ¿Qué fue champs? Hoy como podrán ver, Raimito nos acompaña. Buenos días, tengan la bondad, por favor estos no pueden estar haciendo este momento. Como pudieron ver, no me dejaron grabar, no sé por qué, pero eso deja mucho que desear. En fin, hoy se encuentra Raimito con nosotros, pero no estamos de viaje. Simplemente como hoy es una ocasión especial, hoy se celebran elecciones en mi país, Raimito me acompaña, pero él no vota, yo sí. Si sigues ese paso, tu vida será un fracaso, si sigues ese paso, serás siempre un payaso. Hago este video porque estas elecciones no son convencionales, por estas razones. Estas elecciones se han caracterizado por tres cosas básicamente. La primera porque existen una gran cantidad de candidatos. La segunda porque en esta ocasión reinaron, reinaron la publicidad, la propaganda, las pancartas de muchos, muchos candidatos. Que por cierto, si fueron tan gallitos de poner en cada posto su publicidad, espero que al terminar estas elecciones, pues simplemente la quiten. Y siendo la tercera, la más importante, pues la increíble certidumbre que existe de la gente. Porque no sabe por quién votar. Y esa incertidumbre se puede dar pues simplemente por candidatos que muestran una doble versión, una doble cara, por propagandas que quizás la solución no sea necesariamente una chancleta. Por pactos entre candidatos, quizás sea porque durante dos años un gobernante se ha pasado quejando y en lugar de demostrar algo, pues no ha hecho nada de nada. O quizás sea también por los casos de corrupción que últimamente también han sido de mucha voz. Y los tráficos de influencia que también existe por parte de la asamblea. En fin, dejando a un lado todos esos problemas, quizás la razón principal sea por la gran cantidad de candidatos. ¿Qué se yo? ¿Ustedes qué opinan? Para ser sincero con ustedes, pues creo que muchas personas han perdido de la confianza en los candidatos. Justamente por esos inconvenientes que nombré. Pero viéndole de lado bueno es algo positivo porque por fin la gente se puede dar cuenta que el cambio no está en un candidato, está en uno mismo. Quizás eso suene como un dicho popular o un cliché como para darle sentido a esto, mi champ. Pero no, si te pones a pensar es verdad. Hay quienes dicen que un voto puede hacer la diferencia. Y existen otras personas que en lo absoluto anulan el voto o no votan. Y si ese fuese el caso, pues si no votas, entonces no habría razón como para quejarse de los gobernantes. Pero bueno, olvidando todo eso, en este video espero mostrar qué es lo más importante, cómo se viven las elecciones de aquí en el Ecuador. Para que personas del extranjero, incluso los inmigrantes ecuatorianos que están allá. Saludos. Espero que disfruten este video con Raimito. Pero eso sí, algo muy, pero muy importante. Algo de tomar y pues protector solar. No sé si mi cara quedó blanca, pero bueno, vamos. Raimito va a ser historia. Primero lo primero. Para ejercer tu voto, pues necesitas de esto. Tu cédula de identidad. Que es el cartón, obviamente, que tiene en todos los países. El único requisito como para que tú vayas a la mesa, a la mesa electoral, y puedas votar por los candidatos que tú prefieras. Lo segundo es que siempre existe una teoría, y quizás sea verdad, de que siempre existe el mal llamado fraude. Hay quienes dicen que siempre hay que traer un esfero. Es por eso que nosotros hemos traído nuestro tipo de marcador, justamente como para que no existan esa clase de problemas. Ahora, en estas elecciones, pues no han dicho mucho eso. Antes se difundía en redes sociales, pero ahora no ha sonado mucho. Creo que justamente por esa incertidumbre que tiene la gente. Una vez bien cargado la cédula de identidad, el esfero, pues ahora sí, tenemos que buscar el recinto electoral. Vean una mariquita. Súper chévere. En fin, esos colegios o recintos electorales, pues, son lugares donde determina el estado, justamente para que cerca de tu localidad, cerca de donde tú vives, puedes tranquilamente caminar y votar. Hay otras personas que no lo cambian porque aprovechan esta oportunidad para visitar a sus familiares, para visitar a su provincia, a su ciudad, etc. Ah, otra cosa. Espero que me dejen grabar porque, yendo así, es muy llamativo. Entonces la cosa es ir medio sigiloso porque ya vieron, no me dejaron grabar, no sé por qué. Aquí sí me están dejando un chance. No puedo entrar, pero aún así, como somos unos champs, lo vamos a hacer. Por ejemplo, ahí te dice la junta y tú simplemente tienes que buscar si está tu apellido entre estos apellidos. Es decir, Bustos, Calvache. No está Champ. A ver, ahí está Valles, entre Valles y Bustos. Entre Valles y Bustos sí está Bernal. Vamos ahí, aquí es. Raymito, bolsa de historia. Ahora sí, voto listo, voto concreto. Este es el único comprobante que te dan como para decir que tú ya votaste. Pero aquí no dicen que eres un champ. Ahora bien, una vez realizado el voto, se viene algo chévere. Que es emplasticar tu comprobante porque estos papeles se pueden romper. ¿Lo ven? Es un proceso súper simple. Ahora sí, como les dije que lo interesante de todo esto, del proceso de cómo se vive nada más una elección, es relativamente simple. Pero para ser completamente feliz, mi champ, pues necesitamos comida. Necesitamos el toque perfecto que siempre le da a todo. Porque siempre al terminar las votaciones, afuera de los colegios electorales, se reúnen toda la comida típica del Ecuador. Incluso muchos dulces, salchipapa, hornado, fritada, granizado, espumilla, papas con cuero. Uf, o sea... Es decir, allá es donde tenemos que ir. ¡Listo! Vamos a ver qué ofrecen. Barrillerito, el hornadito, el cevichocho. Bueno, en el caso que quieras unas gafitas, pues también puedes querer. ¡Qué granizado! Obviamente no vamos a perder la oportunidad. Después de las votaciones, un granizado es del éxito. Tenemos heladito de paila, mollejita y la clásica salchipapas. Uy, y creo que con lava morada también se puede encontrar de todo. ¡Caucara, qué rico! Ahí vamos, tranquilos. Con este granizado, podemos concluir bien el video. Como les dije, realmente espero que la gente se dé cuenta que no es la persona que está al poder, que no es el candidato por el que uno tiene que tener la esperanza. Uno tiene que tener esperanza, sí, pero en uno mismo. Tiene que tener fe en uno mismo. Fue una perspectiva diferente. Bueno, no diferente. Fue algo común para mostrarles cómo se vive aquí las elecciones. Elecciones de alcaldes, elecciones de concejales, elecciones de prefectos, de vice-prefectos, de consejos de participación ciudadana. ¡Uf! La cantidad de candidatos ayudó para que esa incertidumbre... Ayudó para que esa incertidumbre crezca y florezca. Así que bueno, mis champs, si les gustó este video, obviamente tienen que suscribirse, suscribirse para que todos sean unos champs. Dale like, dale me gusta, comparte. Suscríbete de nuevo. Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Pero no lo cambiamos por un candidato, lo cambiamos porque tú cambias y porque tú quieres ser mejor. Bye. Subtitulado por Jnkoil